La relación con los gobiernos continúa, con Canadá y con Estados Unidos, es nada más con las embajadas y en especial con el embajador de Canadá y de Estados Unidos, porque no les corresponde opinar sobre asuntos que sólo competen a los mexicanos. Es un asunto de respeto a nuestro país. Además, imagínense que dice el embajador de Estados Unidos que si se eligen a los jueces, palabras más, palabras menos, se afecta a la democracia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se afecta a la democracia? Eso, por un lado. Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá. Si la democracia, como bien se dijo, de acuerdo a nuestra Constitución, le permite a nuestro pueblo que es soberano cambiar la forma de su gobierno en cualquier tiempo. Eso establece el artículo 39. Y la democracia pues tiene que ver con la participación del pueblo, que el pueblo elija que no sean las cúpulas ni del poder económico ni del poder político máxime cuando el poder judicial está completamente echado a perder, invadido de corrupción.